¿Y cómo es la Chol? Bonita. ¿Y la Chol? Bonita. ¿Quieres conocer a la Chol? Ajá. Un día vamos a ir a buscar a Larín para que te enseñe a la Chol y jugues con ella. Ajá. ¿Abañarse allí? ¿Quieres que venga a la Chol a bañarse aquí? Sí. Te vamos a mandar un video a la Chol para ver si quiere venir a bañarse contigo. Ajá. ¿Y le vas a prestar sus juguetes? Ajá. ¿Y cómo le vas a decir a la Chol? Hola. Hola. ¿Y qué le vas a traer de comida? De quesito. ¿Quesito? ¿Y qué más le vas a dar? Poyito. Poyito. A la Chol también le gustan las papitas. Sí. ¿Y los mangos? Sí. Decirle que tienes un palo de mango para que venga a comer aquí. Sí. Con salita de chile y limón. Sí. Ven a sentar de chile. ¿A dónde vas a sentar a la Chol? A la chile. ¿Y es hermanita de la chile? Sí. ¿Y cómo es la Chol? Hermanita. ¿Te gusta cómo hace videos la Chol? Sí. Vaya. Le vamos a decir que te haga un video y que te mande un saludo. Sí. Vaya. Venga. Ay, mi amor. ¿Un día la vas a conocer? Sí. Aquí está la casa. ¿Y que venga a la casa? No. Aquí está la casa de Larín. ¿En la casa de Larín está, mi amor? Sí. ¿Y con Junior también? Sí. No. 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 No.